¿Qué es el objetivo de los simulacros? En el tema de la prevención y atención de las emergencias. ¿Aquí en San Luis Potosí estamos en condiciones precisamente para enfrentar una situación extraordinaria? Sí, sin lugar a dudas este tipo de ejercicios contribuyen a ello. Aún falta mucho por hacer eso, es un hecho. Sin embargo, ejercicios como el que lleva a cabo hoy la Industrial Minera México contribuyen con mucho precisamente a fortalecer la cultura de la prevención y atención de emergencias. ¿El manejo de químicos en San Luis Potosí hay del equipo suficiente, sobre todo en la cuestión de las autoridades? Tenemos equipo suficiente, sí, seguro, está por parte de bomberos, tienen personal entrenado y capacitado. Industrias como Minera México, algunas otras empresas en zona industrial también tienen personal capacitado. Y propiamente la Dirección de Protección Civil Municipal tenemos personal capacitado y entrenado. Y aparte especializado vaya en la atención de este tipo de emergencias. Más particularmente hay un elemento que es justamente instructor del Buró de Explosivos a nivel mundial. Entonces es uno de los mejores instructores aquí a nivel nacional que tenemos en materia de accidentes con químicos.